Vale, pues vamos a jugar el torneito, vamos a jugar el torneito, voy 14 a 0 No quiero usar Gigante Nole de momento, pero lo voy a jugar Aunque últimamente hago los streamings muy largos, eh La verdad, me estoy sorprendiendo hasta a mí mismo A ver, es porque obviamente al meter más de un juego Pues puedes estar más horas entretenido y sin quemarte y tal Claro que tiene sentido, ¿no? ¿Qué? Hace un año llegaste a los 100.000 en YouTube Hace un año te llegó la placa de Beni Jugoso Qué tierno, ¿no? Ya hace un año, eh Qué rápido pasa el tiempo, qué miedo Hace un año fuimos al parque de atracciones Y este año no hemos ido ni una, eh Lo poco que te quiero Literalmente mi amor por ti ha ido decreciendo Si no estaríamos ahora mismo en un parque, ¿verdad, Lucía? What the fuck, tío O sea, vaya novio que te has echado, ¿no? Vaya un novio que te has echado Que no te lleva ni al parque de atracciones, tía A ver si te das cuenta Ahí abre los ojos, amiga No es por ahí Amiga, por favor, dese cuenta Uy, no lo digas muy alto Que te empiecen a spoilear Ah, igual alguien trabaja en The Walking Dead Tío, es guionista Este compa ya está muerto No más no le han avisado ¿Qué? ¿Has perdido comida? Grande, Alan Con los siete mesazos Que nos dice que octubre es el mejor mes del año Efectivamente Spooky Season Para ir al parque de atracciones Para ir a Disneylandia, eh Muchos días, Alan, querido Por los siete mesazos Bienvenidísimo Si has de vuelta un mes más al canal Y espero que lo sigas pasando genial La verdad es que, mira Nunca, ningún año Me había hecho especial ilusión Halloween Pero no sé por qué este año Como que en mi cabeza Quería que me hiciera ilusión Y me está haciendo ilusión Halloween Y en plan Y no sé No ha pasado nada especial en Halloween Bueno, he puesto esas calabacitas Que honestamente son bastante especiales Pero Pero no ha pasado nada especial en mi Halloween Pero me gusta Halloween, la verdad También estoy empezando a cogerle gustillo A ir al cine Cosa que tampoco me había pasado nunca O sea, no sé Me agrada, la verdad Me agrada Ahora es un especial Eh, para Navidad Pero especial de qué Especial Juego que hay a Royal en Navidad Entre comillas Me deprime Me hace verte Con 7000 copas a estas alturas Porque Bueno, llegué a 7000 copas hace como 4 días, eh Creo que llevamos como Es que ya os digo Bueno, llegué a 7000 copas Un día que grabé un vídeo Que aún no os he subido Que creo que es el vídeo de mañana Y me Bueno Sin querer subí más de la cuenta Y ya está Ya sabéis que intento siempre Quedarme pues por el top 500 O así Que es donde más o menos Se encuentra fácil partida Porque si subes mucho más de ahí Pues te empiezan a salir Gente que solo juega un mazo Y Gente que no te empieza la partida Y que encima te tarda 5 minutos Para encontrar esa partida Así que bueno En fin ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Este recolector Uy, me lo había jugado un poco Lo había pasado un poco mal Lo había pasado un poquitito mal Pero bien Vale, mira Le voy a meter por aquí la pandilla Y le voy a tirar aquí Alante el minerito A ver si le gasta algo Para la pandilla Y no defiende bien A su recolector delixir Bien defendido La verdad Le voy a meter descarga Al recolector Ostras Creo que es golem normal Creo que no es golem de elixir Aunque veamos la sanadora Creo que es golem normal Con dragón eléctrico Y mucho spam Así que ahora no se empezará Con su golemcito Desde bien atrás Vale Ese caballero es gastarte Mucho elixir al puente Lo cual me gusta Oye A veces Como que Dejo de recordar Que cartas Como por ejemplo El príncipe oscuro De repente Salta en el puente Sabes O sea Se me hace raro ¿Verdad? A veces De repente Pensar en que What the fuck Porque el príncipe oscuro Literalmente salta en el puente O sea No tiene sentido Esta persona Se está tomando Quizá demasiado en serio Lo de que hay que proteger Al recolector del minero Quizá se lo está tomando Demasiado a rajatabla La verdad chicos Ah ¿Por qué te llamas 03? Bueno sin más Porque alguien me robó El O sea El Benihú Estaba robado Entonces me puse Benihú 03 Pues porque Siempre Siempre O sea Es curioso Pero el 3 Es un número Que ha significado Muchas cosas en mi vida Y pues dije Bueno pues me pongo el 3 ¿No? Y ya está Bueno porque Benihú 3 no quedaba Y pues tuve que poner Benihú 03 Y ya está Un buen caballero Hay que reconocerlo A ver Igualmente pues ha hecho Un ataque de auténtico Auténtico Orangután No podríamos decir Me creo que me meta Un gigante eléctrico Con espejo En la otra línea Lo que no sabe Es que soy campeón Del mundo Chicos Él no sabe Que yo soy campeón Del mundo Él no lo sabe No sabe Que soy campeón Del mundo Claro Y claro Es que al no saber Que estás jugando Contra campeón Del mundo Pues te puede hacer Ese recolector Es que a ver Realmente funciona La verdad Vale bueno Perfecto Perfecto A ver yo me acuerdo Que en el cole Cuando éramos muy pequeños En plan nos casábamos O sea Hacíais eso en el cole En plan muy de pequeños Hacíais bodas Que os casabais O sea yo me acuerdo Que me casé por primera vez Creo que a los A los 6 años o así Pero Pues no sé Igual estuve con No me acuerdo Cuanto tiempo estuve con esa niña Pero igual fue Dos semanas Pero bueno me casé con ella Pero sí O sea no sé Si eso será en vuestros coles Pero yo me acuerdo Cuando éramos muy pequeños Pues que hacíamos bodas Y pues yo que sé Había dos que se gustaban Y pues se casaban Y ya está Y listo Vale Me gusta este comienzo de partida La verdad Apuesto por gigante noble No sé por qué Tengo un Un sentido arácnido Pues mira Me he equivocado Mira pues divina La primera defensa de puercos La verdad Porque el príncipe Más la pandilla Uy amigo Esas flechitas Mi amigo Y esas flechitas Que te acabas de gastar Igual tiene bola Hay una posibilidad Hay una posibilidad Pero igual no Como parece ser el caso Y en tal caso Vale Si hay bola Vale Pero lo bueno de que se gasta la bola Es que tenemos recolector Oye Oye ¿Os dais cuenta De que estamos jugando De pura casualidad Contra alguien que tiene Bola Flechas Y barril De bárbaros Que barbaridad ¿No? Vaya matchmaking De videojuego Tío Vale Vamos a meter Hola Benny El mes pasado Le mandaste un beso A mi novia Liz Y me dio un poco de envidia Así que ahora Me lo puedes mandar a mi Voy Dame un segundito A la tinta pequeña Esta pandilla de duendes ¿Qué me pasa? Estoy borracho Vale Eh Un segundito Hazo Déjame que termine la partida Y Y ahora mismo voy ¿Vale? Mi estimadísimo Esa máquina Se te va a morir He tirado yo un poco Mal el golem de hilo ¿Puede ser? No Soy bien crack No sabía Pero si soy bien crack Yo te veo un poco Loco haciendo esas cosas Vale Empezamos con Triol Voy a empezar con la jaula En medio A ver Tengo un poco de miedo Porque ciertamente Ese mazo Pues tiene muchos hechizos Para defendernos Así que no le tiene Por qué ir mal En la vida Pero pues yo De corazón Espero que sí Que le vaya a matar Este trap No sé realmente A qué ha golpeado Pero A algo supongo Ah Esos puercos No son buenos Igualmente Vale Pero me preocupa La facilidad de defensa Que tiene Con los reclutas Y triple hechizo Sí que esta es Un poquito Preocupante Pero bueno Vale Vale Quiero al Dark Prince Con esta que va Por aquí Solito No No van a llegar A nada No van a llegar A nada Creo que voy a perder La partida Simplemente por counter Me da rabia Pensarlo Pero sí Creo que Hemos perdido Vienen los reclutas Al puente Los puercitos Vendrán por allá Qué rabia Tío Pensar que voy a perder Por puro counter A ver Vamos a confiar No vamos a perder No vamos a perder Full enchufados Vale 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 Ay Qué impotencia Dios No Tendría que haber Cambiado de cuenta Chicos Tendría que haber Cambiado de cuenta Qué mal ha jugado Edu Tío Pero qué pedazo De suerte Con ese triple hechizo Ay Qué rabia Cuidado de tu tío ¡Suscríbete!